¡Gracias a todos! ¡A los sanaritos! ¡Gracias a todos! ¡A todos mismos! ¡Campio! 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 Bueno, ya lo dije hace poquito, ya lo externé, el señor este bendiga. Como lo acaba de decir, creo que somos los más veteranos de este negocio, al igual que Cayam, me siento muy congratulado de no venir a una función de lucha libre. Hágate cuenta que vine a convivir con mi familia, porque a todos los considero, mis amigos, mis hermanos, mi familia, público primero que nada. Pero hay un agradecimiento muy especial que quiero hacer esta noche. A todos mis compañeros que se interesaban bien y vinieron esta noche a colaborar. Algunos vienen del océano de otras partes, vienen cansados, con hambre, con sueño. Y aquí están los chaparritos. Gracias, Rubén, con nosotros les agradezco. A todos los que vienen desde el Alta de la Función, gracias. Y quiero mencionar algo muy, muy especial que, la verdad, espero que la voz no se me acabe y la emoción no me gane. Gracias al piloto, su hermano, su familia, que son mi familia, que tuve un compadre, que no han mis comportados, con te agradezco, pero gracias a él que ha sido la mentira de todo esto que está pasando esta noche. Este momento, a Mercurio, a Mercurio Chico, a todos, esta noche para mí es inolvidable. Y créanme que no le lloro a mi enfermedad, ni le lloro a estar en silla de ruedas. Le lloro a no poder estar ahí arriba, haciendo lo que se hace por 33 años. Agradamos. Gracias. No le lloro. ¡Y no no hay misterio! ¡Misterio! 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 ¡Misterio!